Lo que también llamó mucho la atención, sin duda, y hablamos en los titulares, el amor. El amor de este fin de semana entre Belinda y Cristian Nodal, que siguen demostrando que están derramando miel y que están encantados. Y además del amor que nos están derrochando en redes sociales, pues también están haciendo su caridad muy a su estilo, muy a su manera. Resulta que al finalizar esta escena romántica, que todos nos lo comparten en redes, ¿no? Mira los cariñitos que le hacen, Nodal a Belinda, hombre, está encantado él, ¿eh? Está embobado, está hipnotizado por la belleza de Belinda. Fascinado con su novia, pero bueno, comentábamos que después de finalizar esta escena romántica, pues saliendo se encontraron con estos pequeñitos que querían ofrecerles unos productos de venta a los cantantes. Y él dándoles, pues no solamente una monedita de 10 pesos. Pues no, mal se hubiera visto, mal se hubiera visto, se ignoraba a estos niños. Ya Belinda lo compartió en las redes sociales. Además, él también, en todo el fin de semana estuvo tuiteando algunas cosas en su cuenta oficial, porque hay una cuenta que distrae un poco, ¿no? Y que tiene hasta más seguidores que el oficial, que Cristiano Dal, pero él compartió una foto y decía, jamás me había sentido tan hecho a la medida. Y aparecía con Belinda. O sea, la verdad es que, pues, callando bocas, siguen juntos, siguen enamorados, siguen disfrutando de su relación. ¿Quién sabe hasta cuándo? Primero tienen que decirles cómo se llama él. Dame tres. Pero cómo se llama él. ¡Cristiano! ¡Cristiano Dal! ¡Cristiano Dal! Porque nos falta más, podemos... No, espérate, a ver. Tú ya tienes todo el tuyo. Eso es así, ahí está. Jarlín, Cintia, Carla, Sergio y Ulises. Yo, mira, yo ahora. Sheila, Yochi, Juan. ¿Yochi? Yo, yo, Jocelyn, pues. Yo. ¡Cristiano Dal! ¡Cristiano Dal!